Es una plantilla. Algo que te ayuda a la hora de planificar algo. ¿Eh? Algo que te ayuda a la hora de planificar algo. No, no, no. Poner el bazapato para... Tuviste los pies y eso, sí. Es una plantilla cuando te mueven mal los pies. Venga, la baja esta que te ayuda. Es un... Es un estilo que te hago. Es un documento que está creado allá. Nosotros lo hemos visto en el huero. Es que tiene la... Es un cuadrito. Es un problema personal. Es que uno tiene que ir rellenando las patas. Por que en el huero y plantilla, en el Excel hay más concierto. ¿Por qué? Por la gente que se aburre música. Voy a hacer... Una hoja para calcular los gastos de la hipoteca. ¿Quién no se habló con una hipoteca en mi? Yo, mamá. Muy fácil. Uno tiene dinero para construir una casa. Entonces lo pide al barco. El banco te lo presta y te cobras para haberte... Te borra todo un mes para haberte prestado el dinero. Y ya está. Digo. Hasta que termine de pagar lo que le pediste con los intereses que le cobran. Oh. Vale. Pero cuando... Cuando no hay... Ya bueno. No me fui yo. No tiene que dar tu vida entera por ahí. Digo. Eh... Eso. Te dan los datos a los bancos. Y dices que las matemáticas no valen parar. No. Bueno. No escribes matemáticas. No te preguntes. Engañarán. Y ya está. Y ya está. Sabes un poquito. Te dará un lado de cálculo. Meterás los datos. Y te darás la... Lo que tienes que pagar. Y depende del dinero que piden. Los bancos te darán unas condiciones. O te darán otras. Los bancos te darán matemáticas. Ya no te arrastran. Y dice. A ver. Le metes la hora de cálculo. Y te dice. Lo que tienes que pagar cada mes. Y hasta cuanto tiempo. Yo te lo pago a los 15 años. O los 20 años. Por ejemplo. Lo que yo quiera pagar. O los años que yo quiera pagar. Plantilla. Que me apuestáis. Plantilla para una fiesta. Que diréis. No. Si no hace falta planificar. Para estudiar nadie hay que planificar. Nadie. Agarás una fiesta. Todo el mundo planifica. Todo el mundo sabe. Que día es la fiesta. 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 Todo el mundo lo sabe. Para hacer fiesta. Es muy importante planificar. Y todo el mundo lo hace. Ahora para estudiar no sé. Luego apuesto. Claro que no. Como yo veo que. Tenéis tantas ganas de estudiar. Una hoja que está en esa ya. De planificación del estudio. ¿Por qué no se estudia? Pues el consumo que a mí me interesa. Y yo olvido un papel donde dice. Lo que te indica. Se lunes, martes, viernes, 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 sábado, domingo. Del tal hora, tal hora. Incluso las tareas que te digan. ¿Vale? ¿Por qué no se rellenan estos papeles? Porque tienen poca ganas de estudiar. Así es. Y yo te digo que. Dicándote una hora estudiando todos los días. Saca diez en todo. Y tú. Tú dices. Son mentira. Porque bueno. Te conviene que sea mentira. Si fuera verdad. Y yo voy a ir al estudio. Termine que poner todo hoy en tu casa una hora. Y yo. Ooooooooh. Y es que aquí. Toma un señorito y señorita. Y estudia ya no. Eso me lo haga otro. Estudia yo en mi casa. Yo no voy a hacer nada. No vale. Cada uno es libre. De sus actos. ¿Vale? Pero tiene que apresurar con las consecuencias. ¿Vale? Todo eso lo tenéis claro. ¿No? Las consecuencias que hay. Arredo vuestra. Que le voy a comparar. Que le diga lo que quiera el inspector. Todo el mundo llega a su casa y se pone a su tare. Que tiran dos, tres horas, cuatro horas. Todo el mundo. Ahora en vuestro microcosmo. Creéis que no. Dios viene bien. Pero es decir. Ponéis a ver a la gente que haya vuestra alrededor. Y dice. Todo el mundo estudia y hace tareas. Ya ve lo que hice. Pero es fácil. Bueno. Si yo he probado quien hace tareas. No sigo así. Cada uno es libre de sus actos. Y dentro de tres años. Decí. Oh. Yo es que tenía que haber estudiado. ¿Vale? Y entonces yo me reiré. Y dice. ¿Qué mal alice tiene? No, no, no. ¿Qué mal alice? Yo me río. Porque yo lo dije. Estudié ahora. Con él o no, ¿no? Se arrepiente. No, sí, sí. Ya no me arrepiente. En vez de haberme apuntado y dedicarle tanto tiempo al fútbol. Tenía que haber estudiado. Vale. Eso me lo han dicho uno. Fútbol. Algo. 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 Bueno, ¿cuál dirá? Por supuesto. ¿Te acuerdas lo que te dije eso? Decid. Tenía razón. Efectivamente. Plan de estudio. Yo, equipo… Segurar es una 버الSPAN que lo descargué nadie. Para que como no tení internet me lo descargué. Y después mi cara lo descargué... Un horario, todavía. No es mal standard. ¿Para qué? ¡Ay, que tengo que entregar no sé qué cosa! ¿Para cuándo? ¡Ay, que no me acuerdo! Pues tiene la culpa de los manajes, tres, tengo que hacer esto, que no lo hace, cosa tuya. ¿Qué más herramientas hay? Para llevar a las cosas del cerro, de empresas, listas de facturas, listas de trabajadores... Entonces, que han tenido unas cuantas, y que cada uno elija uno y la rellena, podéis elegir, incluso la que hay en internet. ¿Vale? Que os parezca útil y lo que os parezca bonito. Y a ver quién sale, explicarlo, porque esta banda tiene el computador.